Manuel, Giovanna, buenos días. Efectivamente, información en vivo desde el terminal de Yerbatero en el distrito de San Luis. Estamos justamente verificando también nosotros aquí que se esté exigiendo obligatoriamente la presentación de la cartilla de vacunación, ya sea física o virtual, para ingresar a los buses interprovinciales. Y nos estamos percatando, compañeros, que son dos los momentos de fiscalización. El primero, cuando ingresan al counter a comprar los boletos, justamente son las empresas que, para vender el boleto, primero deben cerciorarse de que el pasajero cuenta con la cartilla de vacunación completa. Sí. Cari, ¿se cercioran de verdad que la cartilla de vacunación pertenezca a la persona que la está entregando, que sea verdadera? ¿Cómo se están cerciorando? ¿Tienen el aplicativo, tienen la tecnología para ver si el QR es el verdadero, si en verdad ellos meten la información del pasajero en la web para ellos mismos verificar si en la web sale esa persona? ¿O están haciendo, como estamos viendo ahorita en las imágenes que nos has proporcionado, solamente están viendo de reojo y de lejos la cartilla de vacunación y punto? Exitosa. Hay que precisar que el primer control, que es justamente en los counters, se tiene que presentar no solo la cartilla de vacunación, sino también el DNI en físico. Hay que precisar que ayer el Ministerio de Salud también manifestó que esto es imprescindible para ingresar a un espacio, porque de esta manera se puede confirmar el nombre y la identidad de la persona que pretende entrar a un espacio cerrado o en Coluso viajar interprovincialmente. Y claro, tienen el aplicativo del CISMISA, donde ahí se puede escanear el código QR con aquellas personas que presentan justamente la cartilla de vacunación virtual o que en todo caso hacen un pantallazo de la página y por ende la presentan aquí. Se está haciendo esta fiscalización. Sin embargo, ya el segundo punto, que es justamente lo que estamos observando en imágenes para las personas que nos siguen a través de redes sociales y televisión, es el segundo punto de control, donde ya se verifica la cartilla de vacunación, el boleto del pasajero y el DNI para ingresar a los buses de transporte público. Ese es el doble filtro que están realizando. Ahora, también hay que precisar que los conductores, los transportistas, tienen la obligación también de tener la cartilla de vacunación completa. Y es por eso que SUTRAN es el que se está encargando justamente de verificar que los vehículos que se encuentran aquí estacionados y a punto ya de partir hacia sus destinos tengan esta cartilla de vacunación. Ahora, también hay que precisar que SUTRAN cumple este trabajo de verificar los protocolos de bioseguridad, que los pasajeros lleven la doble mascarilla o la KN95 para ingresar a los buses de transporte público. Pero vamos a compartir justamente las declaraciones, compañeros, que nos brindó un transportista y un pasajero que ya en los próximos minutos sale con destino a Huancayo. Escuchemos. Señor Oscar, bienvenido a Exitosa. Cuéntenos, por favor, en su empresa se le ha solicitado que usted tenga aporte la cartilla de vacunación con las dos dosis aplicadas. Claro que sí, estaba exigiendo la administración de la empresa. Sin embargo, más allá de la exigencia de la empresa, usted ya estaba vacunado. Claro, sí, fue por voluntario, esta decisión propia, bueno, para ir a vacunarme y estar más que todo protegido contra esta pandemia, bueno. A ver, ¿podría mostrarnos su carnet de vacunación, por favor? Ahí está, usted lo tiene en físico, ahí está la dos. Muy bien. ¿Qué le parece a usted esta medida de exigir la cartilla de vacunación para los pasajeros, señor? Claro, es una medida de prevención, ¿no?, para estar protegidos más que todo y tener una seguridad en el viaje, bueno. Claro, aunque ya los buses están acondicionados, con todos los protocolos, aislados entre cada pasajero, pero con esto ya reforzamos lo que es más la seguridad, ¿no?, sanitaria. Señor Julio, bienvenido a Exitosa. ¿Hacia dónde se dirige? Muy buenos días, señorita. En motivos de viaje estamos a la ciudad de Huancayo. Cuéntenos, por favor, ¿se le ha exigido a usted presentar su cartilla de vacunación? Oh, sí, al momento de ingresar me sorprendió, pensé que era el control acá interiormente, pero al momento de entrada me pidió el carnet de vacunación y le hemos mostrado y bueno, estamos cumpliendo en todos lados, en todas las reglas. ¿Tiene usted la cartilla en digital o en físico? En digital, digital. Más práctico para mostrar por el celular, porque en tener físicamente, a veces se nos puede ajarse, en malo, se arruga el papel, todo esto. ¿Usted ya ha recibido la tercera dosis o todavía está a la espera? Ya cumplí, gracias a Dios cumplí la tercera dosis, estoy ya invicto con las vacunas. Yo felicito, porque es muy excelente y un bien para todos nosotros de portar nuestra identificación de las dosis o de la vacuna que hemos tenido, y eso garantiza tanto uno y el otro que todos estamos vacunados. Es decir, señor, ¿usted va a viajar tranquilo? Por supuesto que sí, confío y creo que todos estamos en regla. Muy bien, compañeros, es el primer día de esta medida, vamos a ver cómo se desarrolla y el cumplimiento y la fiscalización de la misma. Información en vivo para Exitosa 95.5.